hola yo soy claudia y pertenezco al mundo de chilindradas tv y el día de hoy te voy a enseñar esas técnicas que te va a ayudar muchísimo para que puedas mejorar el volumen de tu voz ya que para una fiesta infantil es muy importante tener una voz adecuada tenemos que tener una buena entonación un buen volumen y para ello existe algunas técnicas que te va a ayudar muchísimo como ya mencioné creo que mucho mucho pero bueno qué importa así que empezamos con la primera técnica así que empezamos bueno la primera técnica es que leas un libro dirás claudia porque no va a ayudar a leer un libro bueno es muy importante que practiques que leas un texto por cinco minutos y lo leas en voz alta esto te va a ayudar para que agarres confianza y puedas articular mejor las palabras ahora un tip que te doy es que esto lo hagas frente a un espejo porque va a dar la sensación de que alguien te está observando segunda técnica la segunda técnica es la adicción y qué es la adicción bueno es el arte de articular mejor las palabras y esto nos sirve para que los niños nos puedan entender ya como animadoras infantiles tenemos que vocalizar y los niños no nos entiendan cuando explicamos un juego un baile ahora cómo logramos esto un ejercicio es que te coloques el ledo o un lápiz entre los dientes y puedes leer un texto o puedes hablar lo que tú desees eso lo tienes que practicar sí o sí porque a mí me ayudó muchísimo así que tienes que hacer esto por ejemplo hola yo soy claudia y el día de hoy te voy a enseñar las técnicas para hablar en público bueno así lo tienes que practicar pero te recomiendo que lo hagas con un lápiz ahora la técnica número tres es que practiques los trabalenguas así es los trabalenguas nos ayudan a sacarnos de nuestra zona de confort porque nos puede dar la sensación de confundirnos no sé estamos en modo alerta así que tienes que practicar trabalenguas y otro ejercicio también es que separes las palabras en sílabas para que así pueda ayudarte articular mejor cada palabra por ejemplo puedes decir mi nombre es claudia o también puedes practicar los trabalenguas como ya te mencioné y la técnica número cuatro es la entonación ahora como practicamos la entonación la entonación tiene que ser tiene que brindar alguna sensación de felicidad de alegría por ejemplo no es lo mismo cuando tú hables en público y digas no por más que articules bien las palabras y digas hola mi nombre es claudia y hoy día les voy a enseñar un baile muy bonito no me dan la sensación los niños se van a aburrir por más que articulo las palabras tengo un volumen fuerte pero si mi voz no transmite alegrías como que hay que aburrido y no tiene que contagiar eso así que tu entonación de tu voz tiene que ser dulce y transmitir mucha alegría por ejemplo sería así hola yo soy claudia y el día de hoy les voy a enseñar el baile del sapito es totalmente distinto yo creo que es la técnica más poderosa a diferencia de las demás porque porque por más que tengas un buen volumen de voz por más que articules bien las palabras si no transmite alegría no hay fiesta así que esos son los tips o las técnicas que te aconsejo que debes practicar desde ahora espero que te haya ayudado este vídeo para que si puedas mejorar cada vez tu entonación y volumen de tu voz si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte y cualquier cosa que quieras preguntarnos nos puedes hacer aquí en la caja de comentarios así que nos vemos chao chao